¿Te imaginas un lugar que cuide de por vida animales que han sido maltratados, heridos o abandonados? Voy a poner un ejemplo. Uno de esos animales no había visto la luz en la vida, porque vivía en un establo sin luz. Pues este lugar existe, o estos lugares existen, son los santuarios de animales. En nuestro país contamos con una veintena de ellos. Laura Luengo, junto a su pareja Eduardo Terrer, fundaron en el año 2011 el Santuario Wings of Her en Madrid, un lugar en el que conviven más de 250 animales de todas las especies. Estoy hablando de vacas, de toros, cerdos, ovejas, burros, caballos, jabalíes, cabras, animales domésticos, que están muy cerca de nosotros. Laura, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Laura, este concepto de santuario en nuestro país, ¿existen aproximadamente cuántos? Pues ahora mismo más de 20 santuarios. Y son iniciativas personales vuestras, pero supongo que necesitaréis ayuda y se necesita dinero para mantenerlo, ¿no? Sí, digamos, los santuarios sí que existen desde hace más de 20 años, lo que pasa que en España es un concepto muy novedoso y se diferencia de un refugio en que los animales no salen a adopción, sino que por sus características pues viven toda la vida en el santuario. Y son, o sea, nosotros estamos dados de alta como asociación, sin ánimo de lucro, y evidentemente son muchos los gastos y, bueno, necesitas del apoyo. Pues ahora mismo nosotros contamos con un equipo que la mayoría son voluntarios, más nuestro trabajo, más el apoyo de los socios colaboradores y de las personas que colaboran económicamente para que se pueda sostener. Claro, acabas de marcar la diferencia con los refugios. Aquí permanecen de por vida, envejecen y al final acaban, como es lógico, la lógica de la biología, acaban muriendo en este y otros santuarios de nuestro país. Antes he puesto un ejemplo, porque os suelen llegar animales, animales que están muy cerca de nosotros, domésticos casi, casi, el ejemplo de una vaca que nunca había visto la luz. ¿Me puedes contar esta historia? Sí, es la historia de Ivana y Ariana, que llegaron hace más de un año al santuario, y por cómo tratamos a los animales. Nosotros estamos especializados en acoger animales que normalmente destinamos al consumo, que pasan a la cadena de alimentación. Muchas veces estos animales viven en una situación de maltrato, ellas vivían en una cuadra en Álava, las tenían para parir terneros y llevarla en la cuadra sin salir cinco años, porque la persona que las tenía era una persona mayor y ya no podía hacerse con ellas. El destino de esas vacas con quince años era llevarlas al matadero. Al final, a nosotros nos contactó una vecina, porque había una vecina que iba todos los días a la cuadra y les daba una manzana, y que no podía soportar la idea de que la vida de Ivana y Ariana terminara en el matadero, sino que quería una jubilación digna para ellas. Un sitio a sus quince años donde pudieran conocer el sol, la hierba, donde pudieran jugar, y de hecho nosotros tenemos vídeos subidos a la página donde se ve cómo esas vacas de ahora dieciséis años se comportan como un ternero. Les encanta el cariño y saltan y juegan y están encantadas de disfrutar de una segunda oportunidad. Claro, como niños, porque están descubriendo un mundo al que no habían tenido acceso. ¿Cuántos años has dicho que estuvieron en ese establo de luz? Quince años. ¿Quince años? Sí, para la esperanza de vida de una vaca aproximadamente son unos veinticinco años, de veinte a veinticinco años. ¿Y tú recuerdas la reacción de estos animales cuando llegaron a ese lugar, en el que además conviven con otras especies, con otros animales? Sí, nunca se nos olvidará la reacción porque no, o sea, para traerla. Nosotros estamos situados, el refugio está situado en Madrid y claro, las tenían que subir a un camión en Álava y transportarlas hasta aquí. Y les tuvieron que tapar los ojos porque no querían salir de la cuadra, estaban aterrorizadas. Y cuando llegaron aquí, o sea, no sabían andar porque llevaban encadenadas toda una vida, no se quedaban, estuvimos como dos horas bajándolas del camión porque les daba miedo salir, les daba miedo pisar el suelo, la luz del sol. Y la primera vez que les abrimos, porque primero los metimos en una cuarentena, no sé si, un poco limitado, se tropezaban y se caían. ¿Por qué no sabían? No sabían, no sabían. Llevaban, imagínate, quince años, ¿no? Sin poder moverte, pues al final tu cuerpo pues tiene unas consecuencias, pero la verdad es que se han recuperado muy bien. ¿Qué otro personaje que habita en este santuario apareció en un tejado, en un piso en Logroño? Rayito, que Rayito es un jabalí que ahora mismo tiene dos años y tiene una historia muy curiosa también porque en un piso en Logroño, pues una familia, una pareja, llamó para derratizar porque escuchan ruidos en el tejado. Y cuando fue la empresa derratizadora, pues encontraron, sacaron un jabatillo de dos días, básicamente recién nacido. Y claro, ellos se quedaron conmocionados y dijeron, no, no le matéis, vamos a darle biberón. Estuvieron con él unos días. Y bueno, pues muchas veces estos animales, pues por ejemplo los jabalís, como son considerados laga en España y los matan los cazadores, pues el destino de Rayo era el sacrificio y nos avisaron y nosotros siempre que está en nuestras posibilidades, pues intentamos darles una oportunidad. Es que claro, estoy revisando, me leí un poco la historia de cada uno de los habitantes de este santuario, conviven, insisto, todos juntos en un espacio hasta llegar al final de sus días. Y cada uno de ellos tiene una historia dramática, una historia triste, con un final feliz. El pavo Vito tenía el destino lógico que podemos pensar en Navidad. Sí, sí, sí. El pavo Vito llegó a estas Navidades, aparte es una de esas historias que te conmueve mucho. Porque nosotros, bueno, tenemos el refugio en Madrid, la gente de los alrededores nos conoce, sabe la labor que hacemos. Y un día poniendo gasolina en la gasolinera, la chica de la gasolinera nos dijo, y volviendo a un pavo semanas, de camino al colegio con mi niña, y es que no puedo soportar la idea de que lo vayan a matar ahora. Si consigo salvarlo, podéis acogerlo. Y nosotros le dijimos que sí, y ellos fueron a por Vito, que su destino además fue el regalo de Navidad que recibió Vito. La libertad. Laura, en esos metros cuadrados conviven pavos, cabras, jabalíes, vacas. ¿Qué otros animales? Caballos, burros, ovejas, cabras, un sinfín de aves, digamos, entre gallinas, fallos, patos, pavos. Cualquier animal que podamos, nosotros acogemos animales que viven en granjas, entonces cualquier animal que podamos pensar que vive en una granja, pues aquí tiene su espacio, lejos también. También, principalmente, el número mayor, por ejemplo, son ovejas, porque son los animales por el pastoreo que más se abandonan y más aparecen. Mucha gente nos avisa o que se ha encontrado una oveja, o que se ha encontrado un corderito. Pero prácticamente cualquier animal que podamos encontrar en una granja. En esta especie de arca de nuez, yo estoy preocupado por la convivencia. ¿Hay problemas de convivencia de vecinos? Pues es raro, porque sí que es verdad que es un espacio, al final, de muy buenas energías, ¿no? Tanto los que cuidamos a los animales lo hacemos con mucho afecto y ellos se recuperan psicológicamente, ganan autoestima y la mayor parte de veces conviven pacíficamente, ¿no? Somos como, al final, termina siendo como una gran familia. Pero sí que es verdad que, como si cuidas niños, pues también tienen sus cosas a veces. Y también, pues, entre ellos es raro, pero hay sus ferencillas, sí. Me apunta, que no se me podía olvidar Laura, una compañera de este equipo, me dice, oye, pregúntale por un toro de lidia que hay en este santuario. Sí, Manuel. ¿Manuel se llama el toro? Manuel se llama el toro, sí. Y tiene buena actitud Manuel, ¿se puede hablar con él? Sí, 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 es muy bueno Manuel. Yo siempre decimos, la gente que no los conoce, convive Manuel y Ruth, que es una vaca de lidia también. Llegaron hace cinco años al santuario con tres meses. Y, al final, un toro, una vaca de lidia, pues es un herbívoro, como el resto de vacas y toros. Y su actitud ante las personas depende mucho de cómo se les trate. Digamos que en el mundo de la tauromaquia hay un trato, cada vez que las personas se acercan a un toro, pues siempre es un momento estresante o es un momento violento. Y aquí ellos han aprendido que cada vez que se acerca a nosotros es algo positivo. Entonces, sobre todo Ruth es muy cariñosa. Él es un poquito más distante, pero nunca jamás hemos tenido un problema con él ni nada. Bueno, tiene su carácter, ¿eh? Al final, como todos los animales. Sobre todo tiene carácter con la gente que desconoce. Con nosotros no ha tenido nunca un mal gesto también. O sea, hay que tener en cuenta que las vacas y los toros bravos han llegado hasta nosotros porque se ha hecho una selección, digamos, a lo largo de los años, de los individuos que tenían una respuesta más agresiva, digamos, a lo humano. Pero luego todo depende mucho del entorno. No es como los jabalís, los jabalís que conviven aquí. Cualquiera lo puede ver en nuestros vídeos, que se nos tumban para que les rasquemos la barriga y es como un perro. Estamos hablando, como se puede comprobar, no son animales salvajes. Estamos hablando de seres vivos muy cercanos al hombre. Pasan directamente de granjas, descartados por sus propios ganaderos, por resultarles poco rentables o estar enfermos o en una situación realmente compleja. Laura, nos ha encantado descubrir el trabajo que hacéis en este santuario Winds of Hair en Madrid y a seguir reuniendo vecinos en ese espacio para que vivan bien. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Jaime. Gracias. Las 10.39, sí hay esperanza para estos animales que son muy familiares, porque están muy cerca de nosotros, son casi todos domésticos. Las 9.39 en Canarias. Gracias.